Esta es mi lucha, esta es mi gente, somos los nuevos maestros consecuentes. El objetivo de este segundo foro de Memorias y Derechos Humanos, Voces que Hacen Memoria, es resignificar nuevamente el libro La Resignada Paz de las Astromelias en sus 25 años. Un libro que nos habla de esos comienzos de la sierra, esos comienzos del conflicto, esos primeros habitantes, pero también a los primeros habitantes, les llegó el conflicto. El conflicto como que no desaparece, llega con ellos. Entonces este libro es resignificar todo eso. Y también es una especie de reparación simbólica con el territorio. Volver a ese libro, volverlo a leer porque se está leyendo demasiado. Entonces es una especie de reparación simbólica. El documental, el documental que es de Scott Dalton y Margarita Martínez, es un documental que es un relato donde, digamos, toma una fotografía de un momento que estaba pasando efectivamente la sierra, pero hay que recordar dos cosas de ese documental. Primero, como dicen muchos habitantes del sector, inclusive las cosas pueden haber sido peores de lo que aparece en el documental, pero esta versión, como se dice en el foro pasado, que es un foro en el que el primer foro de memoria lo que tratamos fue de hablar sobre el documental y a la conclusión que se llega es que el documental muestra una versión parcializada, que tiene un interés de mostrar algo, pero no hay otras narrativas que están ocurriendo en el barrio, que son narrativas donde la comunidad resiste, donde, como decía don Jairo, que era el hijo del protagonista del documental, pues debieron también haber mostrado la fila de niños que subían por las calles a ir a clase o la cantidad de estudiantes que salían por donde pudieran para poder estudiar o la cantidad de profesores que seguíamos viniendo al barrio a pensar de que existía la guerra. Entonces, sí, el documental fue importante porque visibilizó un problema que estaba ocurriendo en la comunidad, pero se queda corto para mostrar un fenómeno más complejo. Digamos que el documental no permite profundizar ni problematizar un problema que es muchísimo más amplio, ¿cierto? Mi aporte, pues, básicamente ha sido el acompañar este proceso que ha habido en la historia de la sierra, buscar como todo el material. Yo soy el que estoy en estos momentos en la parte audiovisual y eso es como lo que yo en estos momentos estoy desarrollando para el foro. Y, sin embargo, también lo que hacemos desde la parte audiovisual es realizar algunas reflexiones muy cortas que se puedan impactar a través de los diferentes medios en toda la comunidad educativa. Entonces, esos aportes que son breves, resúmenes cortos, los publicamos en todas las redes y ellos nos hacen una retribución a través de los mismos medios. Hay una movilidad social. En este momento tenemos los fundadores del barrio en el foro, tenemos la visita de siete instituciones de la ciudad de Medellín y una del municipio de Río Negro, no solo públicas, sino también instituciones privadas que se han vinculado, semilleros que están trabajando, los derechos humanos, semilleros que están trabajandole a la paz. Entonces, esto hace que haya un diálogo desde los derechos humanos en los jóvenes de Medellín.